con relación al gobernador de Morelos. Yo pienso que es un gran gobernador, Cuauhtémoc Blanco. Ya les dije, no me importa. Es mi opinión. Y me consta. ¿Saben por qué? Porque todo lo que hemos hecho en Morelos, lo hemos hecho juntos. Ustedes no saben lo que he padecido en otros estados con otros gobiernos estatales que en vez de trabajar juntos en bien del pueblo, ellos hacen todo para bloquear las acciones del gobierno federal. Aquí no en Morelos. Aquí trabajamos juntos con Cuauhtémoc. Y bueno, y es muy importante Cuauhtémoc y es muy importante Andrés Manuel, pero ¿saben quién es el más importante de todos? ¡El pueblo! ¡Gracias! 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 Gracias.